Música Se siente una gran función en el puesto la invernada Se casa al portado Duarte con la raíz, la juguera amada La mamá y don Bumé, parrinos de casamiento Taitalo y don Calle, testigos del acontecimiento Al salir de la papilla, el recluta y su novia blanca Se le tiró y cohetes, le seguía la caravana Estuvieron con los Duarte, que nunca fallan la cría Coqueando, tirando tiros, siguen las barras de varios días Música De largos musquitos, truenos, reventaron lindo los tiros Se chumbearon a la lindora y a la novia se quemaron el vestido De espaldas a los Duarte, agaflajándole a tu hermano Toditos armados a winter, resuelve limar caballos Con Cali, los atomea, añade un día al compás Los Duarte, testigos no bailan porque no pueden por regular Sobró un panada pa' tener al sol Que el rey, que se divirtió todo el cauchaje Tu vas de cría, añade un día Música 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 Música